buenos días familia estamos en callo maratón estamos en búsqueda de la macarela cuando digo estamos porque estamos un piquete grande señores vamos a ver a quién conocemos por aquí y si no lo conoce quiero que los conozcan a todos que entre a sus páginas y vayan a visitar sus redes sociales y si les gusta lo que hacen se suscriban se unan y lo sigan como siguen a mí aquí tenemos a la más miami como está en manos seguro que aca caballote tú estás donde facebook youtube todos lados sí pero no tanto youtube mayormente que la plataforma de más trabajo sí sí también así también el viejo lo lleva perfecto bueno estamos por todos lados para que los conozcan caballeros a la más miami por aquí tenemos al gran maestro de pesca en los callos estamos en el barco de hoy lo mismo facebook youtube y toque donde quiera que haya gente hoy estamos en el barco de hoy por aquí le vamos a enseñar aquí tenemos al hombre gracias haciendo realidad los proyectos de todos nosotros yo les digo ustedes que estamos planificando unir todos los influencers que quieran estar en este mundo de la pesca juntos de estar haciendo vídeos juntos de compartiendo experiencias técnicas y todas esas cosas todo el que quiera estar en ese grupo caballero lo tenemos en whatsapp pero ojo please personas que se dediquen a esto de verdad que quieran hacer esto serio no alguien que se entretenga de vez en cuando con un videíto sólo queremos hacer algo serio para ustedes y aquí lo estamos cumpliendo ya tenemos mister señuelo pesca en los callos a la llamar miami un compañero que familia de ángel y aquí estoy yo con usted ricky de técnica de pesca y más vamos a ver cómo nos va la pesca hoy ya mister señuelo sacó una muy buena macarela vamos a tratar de sacar alguna por aquí con una chernita caballero un gas grupper se llama eso completamente ilegal ahora mismo tan cerrada y está un poquito corta el misterio el mister ha sacado la cara aquí por todos nosotros claro mira que clase macarela más linda mire que clase macarela el hombre también se formó la fiesta de este camarógrafo no importa vamos a mí te vamos a mí te que clase macarela brother ese mister oye caballero ese mister señuelo el animalito la mano mire para que clase macarela de colombiano 18 libras que cosa más linda a la vista bueno estamos con ricky señores estamos con ricky grande 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 golea a la linda tenemos a la mal pegado con algo bueno vamos a ver qué cosa es eso una chernita una chernita creo que una red red grupper una chernita roja y está bastante bueno hasta la vamos a ver el angelito pegado como un animal como 15 libras esto otra chernita otra chernita cuida y no sea la misma para afuera hay que soltarla ok familia lo tenemos aquí un anzuelito 2-0 línea de 15 libras estoy tirándole con pedazos de machuelo en este caso una cabecita y vamos a dejárselo caber ahí abuelito ahí me gusta pescar el abuelito porque estas cubreticas son muy inteligentes cuando están abuelito la canada cae libre y no se asustan y se engañan un poquito más fácil cuando tiene la línea dejan la línea muerta para que la dejen caer y no la asusten cuando esté picando no sienta ningún tipo de tensión y pueda comer tranquilita sin nada raro vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacar una hora o me roban la carna vamos familia aquí tenemos la primera cubretica legal esta va para el saco mira socio aquí no se tira por que? por los tiburones? por el tibre? esta es la tuya? mira que linda está por los pucs por el toro cubretica? cubretica buena buena esta va para el hueco entonces quiere la tira aquí hijo y después la tira para allá? claro ahora ahora chiquitonga esta esta tiene 10 si? si ahí está en los filos machetes jajaja esto se va para el hueco no te entiendo no es 75 no es 9.5 jajaja jajaja no es 15 no es 0,5 jajaja a ver si por casualidad ahora hay 10 y media vamos mister! vamos mister! vamos mister! vamos barrilla vamos suavecito suavecito vamos jajaja y que clase macaela se es mister el caballero miren para allá que belleza es la cuarta eh esa es la 4? Ahí está caballero Mr. Señuelo, ese sueñuelito, vamos a enseñar el sueñuelito ese. Mira más allá, así, plateadito y rosado. Vamos a ir tranquila, mira qué lindo está, con ese que han picado de verdad caballero, ese que le ha gustado a ella. Estamos con angelito pegado aquí, vamos a ver la de angel, la tuya chiquita es la mía, no es migrón tampoco, esta mía está buena, esta paletuba, no, paletuba no, puede que esté legal, legal está buena. Ustedes que le ponen filetes al barrio, no? Filetillo de esta. Vamos a medirla. Yo voy a hacer el que, yo soy el, 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 como es, el, 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 no, el, ese que lleva la posa para el frigorífico. Vamos a medirla aquí o lo que vemos? Ah, la vas a tener el mismo? Un rubio. ¿Vas a llevarla para allá? Si, lo malo es, dame la pinta para acá, no, si no aguanta como la cubierta. No, la rabia rubia, si hay que meterla para el hielo, mira, la rabia rubia, si no la metes, es un viaje. Si encurga, había que meterle un saco de YouTube. Mira, le pide a una de las portas a Mister. No te creo, pues van a la pinta. Ja, 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 ja. Vienes aquí, por aquí, vamos a ver quién viene por aquí, caballero. y y bueno se anima bien aquí caballero dios míos bonita y si está fea y si a un serrucho suena suena qué rico al hacer chiquitico ahora son 15 libritas con cambio y sin prisa me va a hacer caminar yo siento la boom 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 es una bonita una bonita una una cara bonita y hoy vamos a hacer un cachín con melaza hay mi madre a la vuelta a la sotella es lo que yo quería que no cierre el barco está cansando caballero y la picada no estaba bueno y esto que tener cuidado para no perderla porque dicen que es un guajo que es una cucha para que la lavaba que envidioso tú eres no va a jugar yo voy a que unida no pago no es imposible el pago que nada así es un locos de trabajo para atrás pero no de probar a la mar para otro lado hacer ser que pescado más loco este chico si no siento un gato un gato volador no lo voy a pedir es una bonita mira esto es cosa bonita y de milagro no hay un tiburón a comer y arriba 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 y yo pensé que la voy a saltar bonita no una bonita una bonita y grande pero no querían bonita para ganar vamos a ver si la logramos vamos a sacarla ya después hacerle que me coge jamito y bueno señores pegaditos vamos a hacer el bicherito vamos a bicheriarle entonces está bonita esa bonita está bonita bueno pues yo vengo pegado también señores vamos a desangrarla para cogerla como tú quieres vamos a cogerla para que los pescan ya ah bueno sigue déjame sacarla aquí déjame sacarla la agua esto es suavecito para desangrarle yo le quito quítale que no veo están picando aguanta aquí dale 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 vamos 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 ahí dio espérate manuel que tienes el nylon tuyo cogido con el mío que te fue a hacer sí 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 me muerde no me pincha el bichero ah te pico la línea con la piedra seguro Jajajajajaja está bien buena aquí tenemos un mister el bichero todavía está ocupado ya, métela para vivir el pesquero métela en el agua un poquito no se va, así esta se va a ir no la dale, no la dale ya, dame aquí el bichero deja que le metan el bichero se va a ir, esta se va a ir ahora le echamos agua aquí pero esa tiene el anzuelo todavía como hay sangre ay dios mío la tiene enganchada por la cabeza ya la línea, ya la línea tiene la barra muy arriba dale no chicos baja la barra muchacho no, es que no puedo estoy muerto ya pero tienes esa cámara más arriba sí, pero es que ahí, viste, ahí pómpele ahí para que veas como la sacas dale, ahora la próxima mira, mira el primer trastazo aquí la cogí en el mismo lugar oye me tiene matado te sacó la vida, no? mira, estaba en un pellejito estaba en un pellejito no, 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 es que ella mira, ahora le voy a enseñar a la gente con qué la cogí coja aquí si quieres ¿la quieres? sí, claro miren eso no, no, que si quieres aguantarla si te la quieres comer no tienes que desangrarla ahora mira la tomela oye, el agua como se prende aquí espérate que esto es importante eso es para que veas que pescamos tuna la gente no sabe que aquí somos pescadores de tuna ¿qué pasó aquí? abre la pila si se prende y se apaga ah, porque estaba a un lado aquí ya mira para acá mira para acá bueno, para allá porque aquí está el candelo también eso, la gente no confía en nosotros que somos pescadores de calidad solamente tuna, señora aquí solamente pescamos tuna grande oye, esa guarda va a hacer sushi familia, estamos de regreso a la marina aquí en casa de ángel hoy fue un día que luchamos duro luchamos duro claro, fuimos al golfo, al atlántico a la luna dimos una vuelta por Marte y la picada estuvo lenta, lenta pero espérate no lo voy a todavía no lo voy a todavía me enseñaré lo que sacamos logramos algunas macarralitas mayormente, Mr. Señor lo fue que se lució con el artificial la verdad después cogimos unos pesconejitos que les voy a hacer un videíto bien importante para que lo vean como se limpian para que aprendan a limpiar ese pescado que es delicioso logramos un par de bonitas con unas rabirubias un poquito de todo pero la verdad la verdad estuvo bien lenta la picada familia recuerden de chequear pesca en los callos no se van a arrepentir pesca en los callos súper entretenido su canal aquí tenemos a la más Miami olvídense el hombre que más sabe de motor y cosas así de cosas de ¿cómo se llama eso? ¿cómo se le dice eso? de marina, ¿verdad? marinería esa es la palabra correcta marinería y por allá tenemos a Mr. Señuelo hoy se lució se lució de verdad acabó con las macarelas la mayoría de las macarelas que están ahí las cogió Mr. Señuelo la verdad muy buenas macarelas están perdidas las macarelas no hay mucha macarela súper lenta la picada él es el que les voy a enseñar cómo se limpia cabero bien importante que aprendan a limpiarlo porque tiene veneno en los órganos nada ese video se lo voy a poner ese video va a ser en otro video ¿no? si lo quieren ver quédense mirando el canal que pronto pronto se los voy a poner muchas gracias a todos familia nos vemos en la próxima gracias por ver el video